Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un tutorial de cómo jugar al Cube World gratis Vale, básicamente, solo necesitáis descargaros el Cube Setup que dejaré el link de la descarga en la descripción de este vídeo Bueno, os lo descargáis, lo extraís donde sea, vale Yo ya lo tengo aquí extraído y lo abrí Y le dais todo a siguiente, aceptar, vale, y tal, se instalará Entonces, al fin, cuando se te instale, te vas a archivos de programa Discoloca al C, archivos de programa, buscas Cube World Y abres el Cube World Launcher Una vez lo abres, yo ahora mismo no estoy conectado a internet, ya veréis por qué Te pediría el usuario aquí, en la contraseña, no ponéis nada, le dais a login Esperáis a que se os descargue, vale, cuando se os descargue, no lo deis a play, lo cerráis Una vez que se os haya descargado, desconectáis, vais a centro de redes y recursos compartidos Le dais a cambiar configuración del adaptador y deshabilitáis todas Tungle, Amachi, Conexión, todo Desconectáis todo, vale, lo tenéis que dar al botón derecho y desactivar Y una vez que hayáis hecho eso, dentro de Archivos Discoloca al C, Archivos de programa, Cubo World No habráis este, este de aquí, lo abrí Bueno, y se supone que si habéis seguido todos los pasos del vídeo Que es muy fácil y sencillo Como veis, Cubo World Alpha Crear una nueva partida Y aquí tenemos a nuestro personaje Elfo Vale, hay muchas razas No sé, voy a crearme Una por crear, vale, tampoco Luego ya la borraré Entonces vamos a crear un nuevo mundo Con nuestro personaje Un número de la semilla Uno, dos, tres y el nombre Ahí estamos Como podéis ver Ya estoy en En el juego Ahora mismo No sé por qué Vale, se está cargando Es normal Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!